Música Fíjate lo que te pasó ahí Enredaste con una bora y el lance no fue el más adecuado Estamos usando a diferencia del bike casting un equipo de spinning La diferencia principal es una bobina frontal El lance que acabas de hacer Y si te soltaste aquí Te dibujó el señuelo una parábola Que eso te está indicando que el lance no fue el mejor Y estás perdiendo precisión en tu lance ¿Cómo lo corrige? Sencillo, suelta aquí Agarramos Tienes que dejar un poco de línea Recoges acá Y señuelo suelto aquí Fíjate que salió en línea recta Recojo Otro errorcito que cometiste ahí Que fue lo que te pasó Estamos en un sitio bajo Con vegetación Y vienes con la caña abajo Estás atravesando toda la bora con el señuelo Caña arriba Y te vienes traiendo el señuelo sobre la vegetación De esta manera provocando la salida del pavón que está en la vegetación Atacar tu señuelo Fíjate como viene el señuelo sobre la vegetación Entonces el lance adecuado es Volvemos línea Vamos Fíjate donde solté acá No estoy soltando de aquí hacia arriba Y el señuelo va con precisión a donde quiero Vamos a ver para que lo pongas en práctica y veas la diferencia En el lance que hiciste hace momentos No va a ser así No vas a soltar Fíjate No vas a soltar Aquí Vas a soltar Aquí Como de él Así mira Así Trata No Trata de tener tu caña De esta manera Aquí Entonces vas a soltar Cuando vengas aquí Sueltas el dedo aquí ¿Viste la diferencia? Sí Mucho más preciso Y te salió en línea recta Claro Ahora aquí esto caña arriba Y haciendo el movimiento Eso Generalmente ese movimiento Lo puedes hacer con un juego de muñeca Pero no continuo Para que el señuelo haga un movimiento errático Y simule una presa herida Lanzamos Entonces recojo caña arriba Me vengo teniendo mi señuelo normal Con el movimiento normal que me da el reel Entonces puedo jugar con la muñeca No continuo Movimientos erráticos Siendo un esparo Para imitar una presa herida O en dificultades Lo que la hace una víctima fácil De nuestros pavones Entonces ¿Mejor? Sí, mucho mejor